Bien, nos encontramos en el anexo de Gochapita. En esta hora de la mañana nos hemos trasladado, por supuesto, para este lugar, por lo que vecinos de una parte, una subestación que no abastece la energía a los vecinos que siempre tienen este tipo de problemas, y lo que han hecho ellos, se han cansado de llamar a los de Hidrantina, vienen, a veces arreglan para dos, tres, cuatro, cinco días, de ahí se corta y todo ese tema. Por eso lo que han hecho es llamar a la prensa para nosotros llegar acá en este lugar y para recibir su manifestación de cada uno de ellos cuál es el tipo de problema que le está sucediendo sobre la energía, que cada rato se les corta la energía, ya que sabemos hay niños que en la noche están haciendo las clases, necesitan la luz y también necesitan cargar los celulares, ya que ahora hacemos las clases a través de Zoom, usamos el WhatsApp y todo ese tema. Vamos a tratar de conversar con algún padre de familia acá en esta hora de la tarde el día de hoy. Señor, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro medio de comunicación. A ver, cuéntenos cuál es su problema que les afecta a ustedes sobre la energía y qué es lo que reclama y lo que le está pidiendo a Hidrantina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, mi estimado. Buenos días, muy agradecido por apersonarte a este lugar a tomar nuestra manifestación acerca del problema que continuamente venimos teniendo acá en este sector del anexo Cochapita, lo cual nos afecta más principalmente ahora porque las clases se están llevando virtualmente y eso nos afecta grandemente a que los niños puedan llevar sus estudios y realizar sus trabajos correctamente. Ese sería el principal problema que estamos afrontando por el corte de la energía que siempre tenemos. También nos afecta por los trabajos que muchas familias realizan y necesitan de la energía para sustentar sus hogares, llevar adelante su economía. Entonces, por estos y otros motivos más, estamos aquí reunidos para manifestar ante este medio de comunicación que, por favor, Hidrantina como institución ponga manos a la obra y haga valer nuestro reclamo para que pueda dar una solución y que no sigamos ya nosotros teniendo este problema que nos afecta mucho a todos nosotros. Como podemos ver, la frustración que tenemos aquí en la parte posterior es ya insuficiente para la población y para el tipo de actividades que se vienen realizando aquí en este lugar ya como un pueblo ya en crecimiento. Entonces, les pedimos que, por favor, nos puedan brindar un mejor servicio y que también nos den una pronta solución para no seguir con este mismo problema. También queremos manifestar que nosotros pagamos el recibo de luz en el cual también se incluye lo que es el alumbrado público, el cual nosotros en nuestras calles no contamos con el dicho servicio de alumbrado público. ¿No cuentan con alumbrado público? No. ¿No tienen? ¿Cuántos focos tienen? Ahora el único que se encuentra es en la parte posterior. En el subestación allá. El resto de calles no cuentan con un alumbrado público. Eso es los principales... Prácticamente esta es una estafa de parte de Hidrantina, ¿no? Porque si sale en el recibo cobrando alumbrado público, si no hay focos, solamente tienen un foco médico mental y en la noche debe ser un poco oscuro y un poco peligroso para personas mayores de edad o quizás niños se salen a veces a la bodega, no sé, se pueden acentar, se pueden caer, ¿no? Claro, mira, aquí la mayoría de la gente por las calles, bueno, se tienen que salir alumbrando, ya sea con el celular o con una linterna, como se hacía anteriormente cuando no había el alumbrado, la energía eléctrica en los pueblos, lo cual en la noche sigue siendo igual, ¿no? Tenemos que seguir con la linterna y yo creo que ya eso debería de terminar porque estamos ya, contamos con un tendido eléctrico y en lo cual se debería incluir un alumbrado público en todas las calles de estos pueblos, no solamente acá en este anexo, en la mayoría de pueblos sucede eso, eso es nuestra manifestación. Ya, muchísimas gracias amigos, estaremos haciendo llegar esta denuncia pública a través de los medios de comunicación de la provincia de Pataz y ojalá también que les hagan caso, pues, de verdaderamente su reclamo, ya que también se separa cortando así la energía, puede ser que una de esas que vuelva la energía con más fuerza y tengan alguna pérdida de algún artefacto, de sus cosas que ustedes cuentan en su casa. Bueno, sí, eso ya a mí personalmente ya me ha sucedido y bueno... ¿Ya se te ha madurado un artefacto? Sí, no... ¿Y Drandina no se ha hecho las responsables? Bueno, eso ya corre a cuenta de nosotros, no lo protege ni Drandina ni la casa que nos pueda vender. Pero eso es a través de... por el problema que se lleva ocasionando este tipo de cortes, pues, ¿no? Sí, así es. Ya, muchísimas gracias amigo, de verdad, por darnos su manifestación y de acá, este, quizás si no les hacen caso nos manifiestan, Drandina a través, así que estamos haciendo denuncia pública, lo que van a hacer es reunirse entre personas y bajar hacia Drandina que pidan el reclamo. Eso nos estaban comentando ustedes. Bien, por ahí cualquier cosa, nos llaman amigos, nosotros vamos a estar para apoyarles en cualquier momento, su manifestación, su pedido, que están haciendo a Drandina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. para personas.